Bueno, 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 esto ya, aquí estamos con Chencho, que es nuestro Magister Militum, el general de los generales, está con Miquelón, que también es su sobrino, y bueno, está en la decimocuarta temporada, porque me la acaba de decir Chencho, porque yo no me acordaba siquiera, no llevo yo... Has perdido la memoria. Ya que he visto el Condo de Montecristo y esto, pero nunca he hecho palitos y no me acuerdo de las temporadas, si te lo digo. Pues precisamente, nosotros empezamos cuando se estrenó el Condo de Montecristo. Correcto, correcto, he visto yo el último Condo de Montecristo y me ha gustado, ¿eh? Bueno, pues Angelino Carracedo, que es el subdirector, el director prácticamente, porque es el que manda en este programa. Ya hablaremos del sueldo. Es el que más cobra, es el que más cobra, tiene más complementos, por ser funcionarios. Lo malo que el complemento que me ponéis es el complemento neutro. Neutro, bueno, cero más cero, decía Joaquín, es cero, cuando estaba en el Betis. Sí, se me da bien la suma. Antes de irse, que se fue al Valencia. Bueno, y está nuestra querida Lale, que está guapísima, ¿qué tal, Lale? Muy bien. Una nueva temporada ya con nosotros. Encantada de volver. Tú ya te tenemos fichada. Tú como pertenez también al mundo de las bellas artes. Artisteo. Y de las bellas personas, como somos nosotros dos, ¿eh? Y nos queda por ahí nuestro querido Paco Riscardo, que ya andará. Tengo que decirle una cosa. El próximo día que esta semana no ha podido ir, damos por comienzo la temporada, ya sabemos. Ya sabéis que estamos emitiendo a través de Radio Guadalquivir, se va a emitir a través de las emisoras municipales de Andalucía y también para Radio B. Y tengo que decir que estuve con Antonio López el otro día comiendo y estuve hablando del Sol del Membrillo, pero cuando venga... Antonio López, el pintor. El pintor, el pintor. Y bueno, ya comentaré las cosas porque estuve una grata conversación con él. Siempre. No le dije... Lo que pensamos de él. Lo que pensamos. Lo que decimos. Ya me lo recordaron, ¿eh? Cuando estábamos comiendo, ¿eh? Ya me lo recordaron. Pues me lo dijo uno, uno me lo dijo. Pues no voy a decir el nombre, dice con lo que os metéis con Antonio López. No le digo. Ah, pero... Es un tipo... Blanco humor. Es un artista que tiene mucha cultura, muchísima cultura. Él sabe manejarse perfectamente con los medios de comunicación, grandísimo actor. Estuvimos hablando precisamente del Sol del Membrillo y de la última película de Víctor Erice. Pero como lo está Paco, no voy a quemar ese cartucho porque a mí la última que ha tenido de cerrar los ojos no me gustó. Antonio López tampoco. Y yo creo que a Paco, que es su fetiche, su director fetiche, yo creo que tampoco. Pero bueno, ya hablaremos de eso. ¿Y está pintando, no, Antonio López? Pues sí, dice que pinta menos porque está todo el día de francachelas para arriba y para abajo. Venía a pintar aquí a Sevilla, en la Torres Linder, que vosotros sabéis que está haciendo ahí unos cuadros. Ah, sí. Vino a la exposición del maestro, como el de Mauri, que ha sido un éxito tremendo. Ya el otro día se clausuró y, bueno, se dieron dos abrazos grandísimos. Además, el maestro es mayor que él, un poquito más mayor que él. Nuestro maestro tiene ya 93 años que va a hacer y él tiene del año, de la edad de nuestros padres. 185. No, no, tiene 88 años. 185, sí, pero entre los dos sumas. Sí, bueno, fíjate tú, pero bueno, se conocieron en Segovia en los años 50 y, en fin, estuvieron hablando de, pues, de Lucio Muñoz, de Amale Avia, de María Moreno, yo qué sé, de todos los grandes de Zobel que se conocían, de Carmen Lafón, yo qué sé. Tenía que ver también Carmen Lafón y entonces hacemos ahí un trío. Bueno, ya tremendo, pero bueno, esperemos que nos vayan a verla cuanto más tarde mejor. Sí. Y que nos dure mucho y, total, que bueno, y ahí estuvimos comiendo y tal. ¿Quién pagó, quién pagó? No, cada uno lo soy yo, ¿eh? Sí. Eso sí, ellos no pagaron. Tú pagaste, no te invitaron a ti, ¿eh? Yo pagaron, no, no, se pagó y además, de una manera, además estuve comiendo con Ricardo Suárez, ya que estamos emitiendo de aquí, desde Radio Guadalquí, que eres de San Juan de Alnafarache, me dio mucho recuerdo para Sara, para Chencho y para Manolito Carlos, ¿eh? Y le dije, digo, mira, que tenemos la radio aquí, cuando tú quieras, dice, bueno, bueno, estoy encantado. Pues sí, pues yo le paso las dietas al ayuntamiento. El escritori está trabajando en el ayuntamiento, es asesor del ayuntamiento de Sevilla. Vamos, no me puedo creer que pagarás tu estado Antonio López. Pues que no, que no, que se fue invitado y nos pagamos cada uno lo suyo. Fue el ayuntamiento de Sevilla que lo invitó y también estaba también Daniel Bilbao, el pecado. También se pagó, también se pagó lo suyo. Todos, todos nos pagamos lo nuestro. Estamos modernos, estamos como Ferdei, como Ferdei. O sea, que no hubo nadie que se tiró de tarjeta. O sea, que si voy yo, tengo que pagar lo mío también. Pues sí, pues nos ha salido excesivamente caro. Y él... Claro, si tiene 90 años cada uno, que van a comer. Claro, pero ellos por eso... Y estuvieron... Agua para la pastilla. Verás. Estuvieron viendo la exposición de Mauri y después él se iba a la Torre Slinder, esta que está aquí, que además que es cosuegra, porque iba a coger el momento y tal, y le gustaba. Y ya ese cuadro lo tiene empezado, pero todavía le quedan unas cuantas sesiones. Porque lo tarde tanto como de la familia real. Pero no voy a hablar más, porque entonces quemó el segundo cartucho, que es de la semana que viene, que es cuando viene Paco Ricardo. Por eso, porque me interesa, y le voy a explicar todo lo que me estuvo contando del rodaje que se hizo del Sol del Membrillo. El tiempo de duración estuvo tres meses, luego había uno... Estuvimos hablando de Enrique Gran, que era el que aparece con él, y que era un pintor santanderino, que este murió quemado, se quemó, se quemó en su estudio, con un cigarro parece ser, y conmigo. Y mi amigo Rafael de Goza, por el mismo plan, ¿sabes? Y es un grandísimo pintor, yo lo he visto ahí, está en Santander este verano. Y bueno, cambiando un poquito de tema, sé que había estado este verano en Marruecos, y ya me habéis convencido para ir a Marruecos. Menos más, te ha costado dos años. También te lo pagas tú, te aviso. Yo me lo pago. Yo me lo pago. También te lo pagas tú, va. Aquí, como no seamos Carlos Herrera, me parece que nos vamos de borrar. El Ayuntamiento de San Juan, de alguna forma, tiene unas órdenes de viaje, yo te las firmo, si hace falta, y va a gastos pagados. Ah, bueno, pues entonces... Tú traes todos los tickets. Se lo pedirán. Como aquí tampoco sabe leer el árabe. Bueno, se lo pedirán. Bueno, de tickets no hablemos. Aquí, mejor no hablamos de tickets. Bueno, por la palabra vale. Pues, bueno, me habéis convencido para ir a Marruecos. Me habéis dicho, me habéis dicho, y a mí me apetece, porque como todo está contaminado, Sevilla está contaminada y todo está contaminado, el cielo está contaminado, aunque la gente no se lo crea, porque con tanta luz y tanta historia, entonces me habéis dicho que una noche en el desierto de Marruecos es espectacular. Es una cosa... Espectacular. Y los colores. Y allí dormí en una jaima, allí no hay problema de sitio, ¿no? Porque allí no es como chipiona, ¿no? Que va uno al lado de otro, ¿no? En la noche que estuvimos allí, bueno, después de comer, comer en jaima, hubo una tormenta de arena, tuvieron que cerrar todo, porque no vea cómo se puso aquello, después va a ver y ver a tú. Bueno, pues después sale fuera, enciende una fogata, y van ellos con sus tambores, sus cosas, empiezan a dar sus cánticos y nos ponemos todos a bailar. También me pusieron un turbante como de 18 metros, un turbante bereber, porque la gente son bereberes. Entonces era un movimiento de cabeza, sería el estilo Rafael la carra que hice. Empezó el turbante a volar. Ah. Iba en dirección al bidón que tenían con el fuego. Y allí tuve que dar un cuezazo para el otro lado, con el cuello, un cuellezazo, y en fin, y les reliármelo. Nos fuimos a acostar de madrugada. Estuvimos bebiendo té toda la noche. Té nada más que té, ¿no? Allí cubata no. Sí, claro, 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 claro. Y, bueno, pues cuando nos levantamos por la mañana, porque teníamos otras cosas que hacer, estaban todas las arenas y todas las dunas del desierto regadas de bereberes. Claro, sí, se recogieron más tarde que nosotros. Ajá. Se acuestan directamente en las dunas. En las dunas. Tenían jaimas, pero fuera, además fuera tú, porque tú a tu edad ya, ¿cuántas veces me das por la noche? Varias, ¿no? Uy, si está la costa, está fatal. Pues ve al desierto, porque además puedes ver allí intencionalmente. Se queda afuera, y cada vez que te despiertas, tú abres los ojos, y parece que estás en el conmilenario de la película de la guerra de las galaxias. Hace tiempo. Las estrellas se te van a caer encima. Es algo irreal. No es que dije, es que hay muchas estrellas, ¿no? No es la cantidad de estrellas que hay. Es como tú te encuentras. Fíjate, Angelino, porque allí no te puedes llevar silla de playa. Yo me imagino que estar allí sentado. Vete a sientar. Como tiene uno la espalda, tiene que estar sentado estilo moro. No, hombre. No, no, no. Aquí tienes tus sillas y tus sillones, con tus cojines y tus cosas. O te tiras en la arena. O sea, que merece la pena. Y eso, hay una empresa de mi amigo que se llama Tour por Marruecos, que te hace unos viajes individuales. No es lo mismo que tú pagues, que más barato, no sé qué, para acá, para allá, vas a un hotel, estás allí perdido, vas como con miedo. Mucha gente, porque aquí, quiera que no, pues somos un poquito retricentes a ciertas cosas. Esta gente te hace un viaje a tubería. Ya, ya. Y te acompaña, y estás con ellos. Son simpaticísimos y generosos. Ajá. Yo he venido de allí con chilabas y turbantes de regalo. Madre mía, es que me tienes realmente flipado. Y pulseras y anillos. Digo, verás tú que me dan un camello, ¿dónde lo meto? Bueno, y como tú eres de pueblo igual que yo, nosotros hemos visto el cielo. Es diferente, es diferente el cielo del desierto al que podamos ver la sierra que nosotros somos de pueblo. En mi pueblo, las noches de verano, era una mecedora, bueno, yo en el suelo, que era un chaval, las personas más mayores, más la mecedora, y veía, estaba todo apagado, todavía en la calle tres luces que alumbraban menos que una vela. Claro, por eso, eso también. Y estaba, pues, el cielo estrellado, muy estrellado, y veía todas las perseidas y todo. Pero aquello es más. Aquello es que es otra cosa, que no es solamente la cantidad de estrellas, que parece que están, que las puedes coger con la mano. Ya, ya, ya. Bueno, pues eso, a un artista como tú, sí, que le inspira, ¿no? Sí, sobre todo la cerveza. Y la compañía. Y la compañía. Hay vino marroquí, verás tú, que hay todo. También te he recomendado que si vais, vayáis al Carrefour. Ajá, ahí hay Carrefour. Hay Carrefour, tiene dos puertas, una puerta que es donde venden comida y cosas de esas, y otra puerta que ponen arriba en francés, la cueva. Sí, sí. Tú entras dentro, todo bebida alcohólica. Ajá. Sí, San Miguel. Pero allí no pueden entrar los... Sí, sí, sí. Allí puede entrar todo el que tenga... Todo el mundo. El musulmán puede beber alcohol, ¿no? Bueno, de puertas para afuera, no. No, ni los cristianos pueden comer carne en cuarema. Bueno, aquí no se puede hablar de droga, que ya sabe que abroncano, la han echado a la bulla por hablar de droga. Pues dice que en una televisión española no se puede hablar de droga. Pues mira, yo... Anda al toque. Si alguno se ofende, yo conozco a muchos psiquiatras. Bueno, pues otra cosa, eso me costa, me costa, como dice la me costa, como dice la folclórica. Bueno, como estamos hablando del mundo del arte, museos, por ejemplo, es que nadie, no tenemos el concepto que Marruecos pueda tener museos y tenga galería, ni tenga nada de esto. Parece que somos los europeos los que prestamos esa... Ya hay de todo. Ellos lo pasan en una cultura distinta. Por ejemplo, el teatro. Tienen el teatro más grande de todo el continente africano. Tienen un teatro enorme, vamos, una cosa enorme. Yo allí museo... En Rabat, diré dónde estaba ese. En Rabat. Y súper moderno, como si fuera el... Sí, es una nave espacial enorme. Bueno, como si lo... Como el Guggenheim, ¿no? Sí, es una cosa así, pero más similar al de Valencia, ¿no? Al este de las artes, ¿no? Sí, es una cosa así. Entonces te ves una ciudad súper antigua, como si la cortas en la muralla de la Macarena y ahora te ves la grandiosidad. Tienen un... A ver, yo que he estado en Dubái, pues igual, tienen un pirulí de esos gigantes, que tú dices que es lo antiguo. Con lo moderno. O sea, que está mezclado... Está mezclado, sí, y tiene... Siguen cuidando, no abandonan. Nosotros muchas veces por tener lo moderno abandonamos, lo antiguo no lo abandonan. En cuanto a pintura, museo de pintura, no he llegado yo a ver mucho, pero sí lo que hay es en muchas medinas, hay muchos pintores. Nosotros nos quedamos... Yo es que pierdo la noción del tiempo y del espacio, entonces nos quedamos en un ríad. Y al lado había una galería de un pintor pegado al ríad en toda la medina. Y hemos ido a algunos zocos y hay gente que son pintores, igual que te venden allí carnes de camello. Sí. Unas puertas más allá hay un pintor que tiene sus pinturas y su historia. Acuarellita. Y hay muchos, hay muchos. Preguntaste por los precios. Los precios, si quieres, pintado vale más barato que aquí el lienzo. Allí hay que racanear y hay que... Bueno, culturalmente hay que negociar el precio. Pero no son tontos. ¿Siempre van al 100% de más? Más, tres veces, tres a uno. Tres veces, tres a uno. O sea, lo que te pidan siempre a la mitad. Si alguien va a comprar una acuarelita, porque hay que recordar... Acuarela no, aquí lo que venden son los pigmentos puros. Ah, bueno, eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Con los colores que alucinantes. Y es que, por ejemplo, ¿se acuerda uno cuando va por Marruecos desde la Coraz? Fortuny. Es que el otro día me salieron... Esto del Google Fotos es una canallada, ¿eh? Y hace siete años, que aquí en el Caixa Forum de Sevilla, vino una exposición de Fortuny. Y Fortuny tiene unos cuadros impresionantes de Marruecos, ¿eh? Pero son espectaculares, ¿eh? Y... O de Gonzalo Bilbao... ¿Te da, Angelino, tú que pintas... Medio figurativo, medio abstracto, te da el pellizco como para coger la cajita de acuarela y ponerte a sacar apuntes? Las caras, ¿no? Pero no solamente eso. Bueno, ya que dices lo de cara, Lale va a pintar a un bereber que lo va a hacer a la acuarela. Que ya sabéis que me encanta dibujar rostro. Y yo voy a hacer uno con grafito. A otro. Porque tiene unas caras alucinantes. Pero es que fuimos, también estábamos en un zoco. Y había un hombre que, con unos cuernos, estaba haciendo peines. Peines para barba o para quitar liendres. Y resulta que estaba el hombre tirado. Tenía una cara impresionante. Pero impresionante. Un hombre que tenía ya 93 años. Estaba allí casi en cuclillas, en el suelo. Trabajando con un serrucho hecho con un palo. Y tenía una cara marcada, ruga, de expresión y eso. Claro que te entra la cara de pintarlo. Pero no solamente eso. Después tuve su cultura. Estuvimos en una escuela de esta, ¿no? Cerámica. No, en la escuela que estuvimos, que era una matraza de esa... Bueno, era una universidad. Que tenía un trabajo, lo que era el patio en yeso. Bueno, eso lo tenemos aquí en la alhambra. Es todo lo que nos dejaron. A ver, lo que te he dicho antes fuera de... Fuera lo que hay que... A ver, es que tenemos que recordar que esa cultura y todo lo que nos suena, sobre todo a nosotros del sur, que cuando nos pusieron guía, depende de qué año, pues hemos ido dos años y las guías son diferentes, te cuentan cosas distintas. Acordaros que los reyes católicos echaron primero del reino de Taifas, de Córdoba. Por lo tanto, se fueron a Fez. Todos los artesanos de, además lo va a ir a Córdoba, porque es famosa por toda la orfebrería. Bueno, todo lo que es cuestión de pendientes, anillos, pues todo eso lo tienen igual. Allí en Marruecos, el oro es algo impresionante. Yo llamé a mi madre y le dije, si vinieras aquí, calles en todo. Pero no te estoy hablando de anillos o toda la orfebrería repujada, ¿no? Cinturones, como ellos se casan, ¿no? Con todas las pulseras. Eso tiene un trabajo. Bueno, vienen de todas partes de Marroca a comprar allí. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Pues que primero, cuando echaron los reyes católicos a los de Córdoba, después fueron los de Sevilla. Por lo tanto, por eso no suena tanto. La muralla de la Macarena es la misma que limita la parte antigua de Fez. La misma. En Barraquea hay una especie de Giralda también que es igual. Y la cerámica es la misma. Tú te quedas alucinado porque es lo mismo, es que es lo mismo. Y decía nuestra guía, es que no penséis que nosotros hemos ido allí y os hemos, digamos, dicho cómo tenéis que hacer las cosas y os hemos... No es así, al contrario. Cuando nos echaron al Andaluz, pues entonces toda la parte artesanal se hace igual. Por eso nosotros tenemos la similitud. Que somos nosotros quienes les hemos enseñado a ellos. Exacto. Somos los de la península, no nosotros. Allí los museos como tal, lo suyo es esos edificios que han restaurado de una manera brutal, restauran manualmente cada trocito del Corán artesano. Había uno que, no sé, eso sería de la Unesco cantidad de millones. Ahora lo habían dejado. Hablé que tenemos que pagar un millón y medio de euros en Suiza de lo que hizo Barceló. Eso se puede tratar también ahora después. Pero que te quiero decir con eso que si la Alhambra nos parece grandiosa, maravillosa, pues que lo es, que lo es, pues allí todos los hoteles típicos, que son patrimonio de la humanidad, son igual. Es igual, como si estuvieras dentro de... Es una maravilla. El paisaje también, el paisaje también te invita. Y la luz, los naranjas. Es decir, que estáis igual que los románticos ingleses, americanos, Washington Irving, los que vinieron por aquí, y se quedaron prendados de Andalucía, de Granada, de Sevilla, porque aquello era un desastre. La Alhambra, tal como la conocemos, es porque se le ha echado mucho dinero encima. Bueno, se ha reestructurado, porque aquello, el siglo pasado, en el siglo XIX, allí la gente estaba abandonada. O sea, que allí podía haber hecho un expoli, no sé por qué no pasó eso, pero que se podía haber expoliado, y de hecho se habrá expoliado aparte, ¿no? Pero, ¿qué merece la pena ir a Marruecos? Por supuesto. Bueno, yo tenía pensado un editorial, bueno, pues vamos a cerrar el tema, ahí yo iré, me imagino, allí habrá todo el del rey, ¿no? Me imagino. Ahí es curioso. Todo el del rey, ¿no? Y el rey es Dios, como es... Y el rey no viva allí, el rey está en París. Sí, bueno, y también por ahí, por la parte de África. Bueno, el rey lo que pasa es que allí, en cada ciudad grande, tiene dos palacios. Un palacio en el centro y otro palacio... Fuera. En la afuera. Y en cada palacio tú vas y hay un policía, un militar y un no sé qué, o sea, distintos ejércitos de esos. Pero hay montones de gente que cada 10 o 20 metros te encuentran tres personas. Ah, que semáforo hay en Sevilla. Y dentro tendrá una servidumbre que no vea. Para él, no ir nunca. Él es califa, ¿no? Porque yo creo que él es descendiente de Mahoma. Por eso es califa, ¿no? Y yo de Adán. Yo soy de Adán. Yo decido de Adán. De la costillita. Adán yo no sé si existía. Yo soy de la parte dura, de Adán. ¿Mahoma? Sí. Adán, no sé si. Pero Mahoma sí es verdad que existía. Sí es verdad, sí. Alá. Ahí no nos vamos a meter. No, ahí no, mejor. Bueno, pues nada, merece la pena ir a Marruecos. Su gente también son encantadoras, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Y se nota. Bueno, no ha habido por la parte española, ¿no? España allí no tiene nada. Bueno. Bueno, estuvimos en el Sahara. El Sahara también decía. Bueno, decía, ¿no? Era español, pero bueno. Ahora ya no. Bueno, era un protectorado, ¿no? Era un protectorado, sí. Como todo lo que tenía de allí. Bueno, pues vamos a hablar un poco de México porque... ¿A México lindo vamos ahora? Lo que... Bueno, vamos a escuchar un poquitito de tu música. No, mi música. ¿Por qué no empezamos tú? ¿Tú quieres que empecemos por ti, Lale? Oye, ¿y ahora qué pasa? Que como no tenía ganas de hablar usted de Medellín. Yo que, mira, yo tengo... Tengo muy pocas ganas de trabajar. ¿Tú qué dices, Chencho? Empezamos por Lale. Vamos a empezar la música de Lale. Y ahí metemos la música de Lale. Pues ya está, me ha tocado. ¡Gracias! 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 Bueno, pues Lale. ¿Qué? Esto es otro tanguito, ¿no? Y además precioso. Es lo mismo el tango que el tanguito. El tanguito es el de Huelva, ¿no? Los tanguitos de Huelva. Los tanguitos de Huelva, ¿no? Los tanguitos de Flamenquito, ¿no? Buenas vienas, ¿eh? ¿Cómo vas? El otro día estuve viendo Apoveda y me gustó mucho. Mucho, mucho. Pídele matrimonio. Es un fenómeno. Lo que no me gustó, el otro día estuve con Marta Carrasco. Los zapatos que le brillan mucho. No. Marta Carrasco es la crítica de arte del ABC. Pero es más de crítica de danza, de música. Todavía sabe más que de arte, ¿eh? Y le estuve preguntando de qué es lo que le había parecido a Apoveda. Y Apoveda nunca falla. Lo que sí, pues, yo estoy de acuerdo con ella. Que el chiquillo que hacía de Lorca y tal, quedaba un poquito así fuera de lugar. Pero la verdad es que es un espectáculo tremendo, ¿eh? Apoveda es que nunca falla. Eso es como ir a ver a Torea cuando iba a una Torea. Tú ya sabes que mi hermana es profe de flamenco, que te voy a contar. Que te dé una clase. Entonces estará muy contenta con la Bienal, me imagino. Eso. Bueno, estamos hablando del tango. Háblanos de este tango. Después hablamos de la Bienal. Después hablamos de tu hermana. Y ahí está de fondo escuchándose. Hablamos de su hermana, que es muy guapa. A ver, también. Y baila, baila espectacular. Tiene un cuerpazo. Ahora hablamos de la cerveza. Aquí no te voy a hablar. Bueno, vale, venga. Ya estoy casado. Bueno, y no... Y con la pronta tan mala. Y no tiene ojo. Qué maldad, exactamente, no tiene ojo. Bueno, pues hoy os he traído un tango de uno que ya he traído varias veces. Es uno de los más importantes argentinos. Es Osvaldo Pugliese. ¿Vale? Y argentino, me parece. Claro, claro. Hombre, y tanto que es argentino. ¿Y por qué te gustan tanto los tangos? Ya lo sabes. No te puedo contestar. Tápate los oídos. ¿Por qué? ¿Por qué? Son muy tristes. Es de dentro. El tango es de dentro. Es todo... Bueno, es como la pintura. Yo te preguntaría... ¿Por qué te gusta la pintura? Es algo que te nace desde dentro hacia afuera, ¿no? Pero hay pintura triste. Como las cebollas. Es que yo soy triste. Yo tengo un fondo triste. Pero... Jefe, ¿verdad? Sí. No lo aparenta. Soy melancólica mucho. Es la cara B del single. La cara B del single. Que ya no lo lee del single. Ya no es single. Bueno, como este, ¿no? Bueno, pues es una maravilla escucharlo, Lale, de verdad. ¿Qué nos habla de esta semana? ¿Creéis de qué? Pues yo no he traído nada preparado. Otra. Se le ha pegado lo mío. Es que volvemos de las vacaciones. No nos han pagado todavía. Entonces, pues... No estamos... Lo que surja y fluir es lo que... Pero no manches esto. Y no tienen nada preparado. Mira, yo en verdad iba... En verdad os digo... Yo en verdad os iba a hablar de Alfonso XIII y sus películas porno. Hombre, me interesa. Bueno, pues es interesantísimo. Me interesa. Me interesa. Yo a mí la monarquía me encanta. Además... Para que después la gente diga que la monarquía no. Ahora que ha salido la foto del rey Juan Carlos con... Uy, que me enteré ayer, ¿eh? Con mis médicos en un congreso. Qué gran actor, ¿eh? Como... Juan Carlos. Con Bárbara. Con Bárbara Rey. Bueno, es que entre la monarquía se entiende. Bárbara Rey es rey. Juan Carlos, claro. Claro. Algo ahí tenía que ser. Pero unos besos que se daban. Y unos cariños. Pues muy bien. Estaban enamorados. Pues va a salir el vídeo. ¿Eh? Que digo yo que el niño ese que lo está vendiendo... Que no se podía estudiar una FP o algo. Yo qué sé. Ya es mayor, ya es mayor. Debería. El otro día... Deja a la gente tranquila. El otro día escuché a Emilia Landaluce que de todos estos temas... Que ella, la directora de ahí del mundo, decía que ya no se pagan tanto. Que esas fotos pueden estar por unos 10.000 o 20.000 euros como mucho. Pues nosotros ayer... Eso no es mucho dinero. Pues nosotros ayer nos hacíamos apuestas que estaban entre 40 y 50. No, no, no. Pues Emilia Landaluce, que ya te digo que ya está metida en todos estos temas de los salados de la salsa rosa, decía que entre 10.000 y 20.000. Vamos, que no es dinero. Pero vamos, que ya antes eso, pues se podía vender por 200.000 euros perfectamente. Pero ya eso nadie te lo compra. Vamos, que Nacho Vidal... A ver, nadie compra revistas si es que no se vende en periodo. Como que no, mi madre la compra toda la semana. Pero tu madre, porque ya... ¿El pronto? Es una persona que tiene... Pero todavía pronto, todavía ahí. Pues claro, a euro. Pero no tiene tanto dinero como se ganaba. Ya, hombre, claro, ahora todo es digital y demás. ¿Cómo pasa en los... y qué es lo que iba a hablar de... Pues bueno... ¿Hay un castigo o algo? Ayer es que surgió... Bueno, ayer, entre ayer en Madrid, hablando con un abogado catalán, surgió pues las conversaciones de... como pertenezco al comité de empresa, pues... No lo explique esto, que esto lo escucha gente. No lo explique esto. Que esto lo escucha gente. Bueno, total, en definitiva, ¿qué hacía? Digo, no, yo tengo un programa de radio, hablo de personajes, no sé qué. Digo, mira, un personaje bastante curioso. Le digo, Ricard, que tú tienes que saber a Alfonso XIII, dice, nombre fuera de la monarquía. Digo, el mayor putero de... y el mayor interesante... Profesional. Borbón, que ha existido. Los demás fueron a la cola. Fueron bueno. Pero interesante, ¿por qué? Porque, bueno, es que ganó mucho dinero, igual que su nieto. A él le encantaba triscar, como diría mi compañera, y entonces él, junto con los... Bueno, sabéis que antiguamente, en el siglo XIX, lo que se hacía es que había gente que se dedicaba al cine a solamente películas de la monarquía, ¿no? Como estaban los reyes, dónde iban, las guerras, tú sabes, los niños. Y entonces a él se le ocurrió la feliz idea de contratar a esos hermanos para hacer películas porno para su uso. Y disfrute. Y disfrute. Él se iba al arrabal y cogía a prostitutas y chulos y grababa películas que él escribía el guión y las producía. El guión no se tendría que con mucho la cabeza. Igual que las de ahora, mi hermano, igual que las de ahora. Ahora hablan mucho, ahora hablan mucho. Y a partir de esas películas se inventó la filomática, en esa época no se tean. Claro. Porque, claro, entonces en aquella época... Pero es verdad que él lo tenía como negocio, ¿eh? Bueno, él tenía una habitación en donde... Él era rico, ¿eh? Él ganó mucho dinero porque él... Yo recuerdo haber leído hace ya muchos años, si no, del hispano-suiza, que era de seguro y todo esto y de... Yo creo que eran de motor y... Ahí tenían muchos... Con todo de coches y de aviones. Tenían muchos... Tenían miles de millones de pesetas de la época, ¿eh? O sea, que este cuando se fue a Roma no se fue con las manos vacías. Y bueno, él tenía mucho negocio. Y este era un negocio suyo. No era... No lo hacía porque era un guarrillo. Sí. Aparte. Pero si tenía hijos... Pero ganaba dinero. Con todas las institutrices de los... Tuvo siete hijos con su mujer. Institutrices que son las del bus. Las institutrices a todas se las tricaba y tenía hijos bastardos. Pues claro, sí. Bueno, recordar... Él murió hace poco. Recordar que la más famosa que tuvo fue el artista la Carmen Ruiz de Moraga, que además hay un libro biográfico, yo lo tengo, se me lo he leído. Que tuvo dos hijos... Esa es la que tuvo el hijo, ¿no? Con esta es la que tuvo el hijo. Claro, recordar Leandro de Borbón que ha estado durante años y años y años, pues... Para que los reconocieran. Para que los reconocieran. Pero él ha dejado muchos vástagos, 30, 40, que no se han reconocido. Estos polvones, cuando jueguen, el campo, madre mía, cualquiera. Pero escucha, me da igual que con... Tiene que ser como los poquillos. El que no lo parece es el Felipe VI, pero porque tiene una que tiene un látigo... Pero antes, lo he vivido antes. Todo mío. Pues en el Palacio Real de Madrid es donde estaba esa habitación, que era un cine para su uso. Bueno, de hecho, cuando él se murió, se han... ¿Cómo se dice? Desinfectado. Desinfectado. Multitud de fotos que le hacía a mujeres las fotos antiguas que podíamos llamar pornos. Claro. Con las peluconas esas. Sí, claro, eran gordas. Rollizas. Rollizas. De todo, pero creo que sí, en pose que le podíamos asimilar ahora a las fotos guarrindonguis, ¿no? Sí. Un poco así eróticas. Eróticas efectivas. Es que, claro, es que va cambiando los gustos, porque antes gustaban gorditas, gordas también, porque en Egipto gustan gordas. Luego, aquí gustaban las rollizas como de pelonas, con mucho pelo. Y ahora después se pasó a las delgadas, sin pecho prácticamente. Sanorésico. Y ahora ya otra vez se vuelve otra vez a... No, te voy a decir ahora, voy a hacer un inciso, ahora se ha vuelto a la mujer, que no es tampoco natural, a la mujer donde se le noten todos los músculos, tenga 20, 30, 40, 50 y 60 años. Ese es el modelo de mujer que hay ahora. Tú fíjate a Audrey Herbú, que era una bellezón, Audrey Herbú, una cara, pero era súper canija. Bueno, ella tuvo problemas de alimentación, tuvo anoresia y era... Tuvo una infancia complicada, ¿eh? A Audrey Herbú, pero yo no me podré quedando acá jamás como la Audrey Herbú. Ella venía de Holanda también, el padre estuvo flirteando con los nazis, en fin, que Audrey Herbú tuvo una... muy complicada. Y que escarba siempre un poquito. Siempre, siempre, de ahí siempre sale. ¿Y tú has visto alguna, dale? ¿De qué? De películas de este. Pues mira, se encontraron dos películas, 60 años después, en un convento de Valencia, de Monjas. En un convento de Monjas, claro, porque allí no la va a ver nadie. Las han... la pueden ver... Pero nunca. Se ven... sí, sí. Porque allí ya tiene igualdad que sabe que no la va a ver nadie. Sí, vamos a ver. Creo que se rodaron seis, pero solamente han quedado dos. Y en muy mal estado. Se vendió todo, ¿no? Pero la han... la han restaurado. La han remasterizado, como se dice ahora. La han quitado el vello. Sí. Bueno, eran historias de médicos con pacientes. Igual que ahora. Igual que ahora. Muy elaborado. Es que la industria del porno, no crees... Ay, que se ha inventado ahora. Yo creo que el guión cae en un folio, ¿eh? En pornojad, en pornojad, no he visto yo películas así. Hombre, y lo bueno es que era un cine mudo, claro. Evidentemente, cine mudo. Lo doblaba el rey. ¿Eh? Lo doblaba el rey. Hacía tan bien, ¿no? Las voces, las voces. ¿Cómo era productor? Pues mira, como hemos estado tanto tiempo ahí en Santa Clara, es que viene al caso. Y en Santa Clara, que nosotros ahí en Bellas Artes dibujábamos. Yo no sé si tú llegaste a pintar del natural en paisaje. Sí, yo me iba al parque María Luisa. Pero ahí también, que por cierto ahí está todo destruido, es una pena, ¿eh? Porque era muy bonito y lo pintaba en invierno, en bubucólico, es precioso. Y total, allá trajeron las tatuas de Fernando VII. Y está allí, todo rota, todo. Y el tío dice que era, que tenía un... ¿Miembro? Un miembro espectacular. O sea, asustaba. ¿Que era extremeño? Era Borbón. Ah, pero era que era extremeño. Y asustaba, entremeño era el que estaba con María Luisa de Parma, que era el famoso... Ya no hablamos como rápido. Claro, te has quedado con el miembro nada más. No, con el que era su primer ministro, hombre, que María Luisa de Parma estaba, que era, por cierto, extremeño. Algún conde Duque o algo. Mira, me acuerdo que se hizo Pepita Tudo, la maja desnuda y vestida, se la hizo al... Y además ha salido, fue el que ganó el famoso, la batalla de las naranjas, ¿eh? Que por Olivenza se la quedó, famosa. Y, en fin... Total, que a todo esto es que los borbones, es que son muy calientes, coño. Bueno, vamos a ver, lo que pasa es que se dice que Alfonso XIII lo que tenía era una enfermedad, que sabéis que la enfermedad que siempre tiene es el miembro erecto. Por eso le dura las... Pero todos los borbones no entremos en detalles. Bueno, que aquí como estoy rodada de hombres sabéis lo que es eso. Sí, exactamente. Bueno, pues ya está. Periodismo. Total, que es muy curioso, es muy curioso. A él no se le vio entrar dentro, él las dirigía. Las producía y las consumía. Claro. Las producía, pero no las dirigía. Los guiones los hacía. Los guiones y la pasta y el casting. El casting también lo hacía. Pero además, escuchadme eso, los libros de biografía veis perfectamente como él, no solamente se triscaba, a ver, además... Bueno, la abuela Isabel II también tenía guasa, ¿eh? Pero porque de casa de bien al galgo, no tenemos... No nos han dicho siempre que nuestro rey emérito se iba con la moto y se iba a Madrid. Sí. Pues lo mismo hizo su... Su abuelo. Su abuelo. Pero a caballo. Se iba vestido más y se iba a los barrios y tenía otro nombre para triscar, pero antes se había triscado a todos los aristócratas, o sea, las mujeres de suministro, de bla, 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 el que no podía parar. Le decían Nacho, Nacho Vidal. El que era... El que era... O sea, su padre, el padre Alfonso XII, es hijo de Isabel II y de un teniente que se llamaba Puzmoltó, o sea, porque ella se casó con su primo que era gay, Francisco, y decía, ¿cómo me voy a ir yo a casar? ¿Cómo voy a tener yo hijos con este? Porque ella era muy buena, Isabel II no era... Y decía, ¿cómo? Y muy inocente. Dice, ¿cómo voy a casar yo con uno? Y voy a tener un hijo si este, el día de la noche de boda, tenía más puntillitas que yo. ¡Qué mona, qué mona! Total que... El salto de cama era mejor, ¿no? En fin, bueno, pues esto es interesante. Estamos hablando de esto porque el tío era productor y realizador y de todo, de cine, que... En el guión lo podíamos ver, ayuda perfectamente. Hombre, tanto. Porque yo he hecho situaciones de ese estilo, se da... A mí me llamaron el otro día para una porno. ¿Sí? ¿Sí? El pasa que el papel cobraba bien para el trabajo que hacía, pero que no me vino bien, porque me contrataron del Mario que se va. Ah, bueno. Bueno, pues ya, pero no entremos ahí en esa... Y después viene el fontanero, ¿sabes? Vale, no entremos en esa delicadeza que nos va a pasar como a broncar, ¿eh? Que también nos van a dar... Bueno, pues vamos a pasar ya... Muy bien, Lale. Si es que sin prepararte nada, es que te queda todo de lujo. Si es que me gusta, se ve mis tendencias. Le gusta el cine, le gusta el cine. Sí, me gusta el cine. Y las estrellas. Ay, Dios mío. Ahora dice Garci, como le han quitado el programa de Classic, que lo hacía en la 13, que yo lo he visto todas, ¿eh? Todas, todas, ¿eh? Todo lo que ha hecho lo he grabado todas. Así está, que no tiene pelo. De Garci, es que me encanta porque se aprende mucho de cine. Dice que si hace un programa de cine, que eso lo tendría que hacer alguna, la 2, por ejemplo, ¿eh? O sí, tendría que ser pública o que a la sur, que recoja el guante. Pero que lo pusieran a las 12 de la noche para hacer cine, para hablar del cine mudo. Entonces iba a poner películas de cine mudo, que las hay maravillosas y es verdad. Yo lo he visto de alguna, por ejemplo, de Murnau, de Amanecer, de Murnau, es espectacular, ¿eh? Y yo qué sé, Metrópolis, de Freeland, es espectacular. Y si te pones a ver cine mudo, la verdad, si te metes dentro, es una maravilla. Y él dice que ya, si hace algún que grande es el cine, va a ser solamente de cine mudo. Pero no creo yo que haya ninguna... Que se gaste dinero en eso. Bueno, es que eso no cuesta dinero, bueno, es que lo de Boncano cuesta 12 millones de euros al año, ¿eh? O sea, que eso es una barbaridad, ¿eh? Cada programa son 60.000. Este programa no saldría ni por 1.500 euros. Tendría audiencia, seguramente, ¿eh? Porque hay muchos cinéfilos. Yo aprendí mucho de cine a través de este, de Garci, la verdad. No me gustan sus películas, pero sí es verdad que es un tío que sabe mucho. Mira, desde aquí podemos decir que nosotros, con el permiso del señor alcalde, le hacemos el programa por la mitad. ¿Por la mitad de precio? Claro. Bueno, vamos. ¿Y menos? Bueno, y menos. Espérate, espérate que después él va a decir menos, tú ya sabes. Bueno, pues vamos a pasar a ti porque ya nos queda muy poquito tiempo. Venga, pasame. Venga, vámonos. Pasar a mí. Vámonos, venga. La música. Venga. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos cochando... Es casualidad, ¿eh? Es casualidad. El grupo tiene un nombre que se lo vamos a dedicar a la presidenta de México. La Chimpo. Esa ilustre ignorante. La Chimpo. Esa ilustre ignorante. Y al... Yo puedo decirlo porque yo no soy político ni nada. ¿Yo puedo decir capullo? Bueno, no... No quedaría... Bueno, pues no voy a decir que... Al López Obrado. No voy a decir que López Obrado es un capullo. No lo voy a decir. Bueno, yo creo que Paje algo ha dicho así, parecido, pero sí que lo es. Pero Paje se puede pagar a los abogados. Eso, pero nosotros no... Bueno, no creo que nos pongan una demanda, por decirlo. Bueno, pues se la voy a dedicar a estos ilustres ignorantes que no saben lo que hizo la corona española allí. No tienen ni puta idea, pero ni puta idea. Y tampoco se lo voy a enseñar yo porque se lo iba a cobrar y no pienso coger nada que hayan tocado ello antes. El grupo se llama Aztec... ¿Azteca? Cámara. Aztec Cámara. Exactamente. Entonces, bueno, lo he traído porque, no sé, lo escuché casualmente, me pareció que estaba bien. Es un grupo escocés. Es por rock. El grupo lo forma siempre porque es Roddy Frame. Roddy Frame empezó con 17 años, él lo hacía todo. Él cantaba, tocaba también guitarra, él componía, hacía letras, todo. Y entraban y salían unos, entraban otros. Y cuando empezaron, pues tenía un estilito así como también indie, ¿no? De esto que van a su bola y le fue bastante bien. Bueno, pues el chaval este, un chaval curioso, un artista como todos los artistas, tiene que ser creativo y cuando una cosa te va bien tienes que dejar de hacerla, tienes que hacer otra. Porque para eso ya están... A ver si nos da tiempo de hablar después de la cosa. Bueno, pues el segundo ya empezaron a decir que si no era puro, que si no era sé qué y, en fin, ya fue decayendo un poco. Ahora mismo no creo que no haces nada. La canción que estáis escuchando se llama Walk Out to Winter, que es como caminar al invierno. Había traducido la letra y todo, pero es que digo, es que yo muchas veces a esta gente, a los anglófonos estos, a anglófilos y los que hablan en inglés que no los entiendo. No los entiendo ni cuando los traduzco. Hacen unas letras que no sé, que igual quieren decir algo, pero yo no los entiendo. Así que yo voy a pasar de ellas. Bueno, pues no, hablamos de eso. Sí es verdad que habría que hacer un poquito lo de Aster, esto por Azteca, ¿no? Sí que hablar, porque yo tenía pensado, no debemos dejar pasar esto, porque además nos influye a nosotros. Hay que darle bulo a los yotras. Porque ahora se está descolonizando los museos y hay que decirlo que es Hurtazo, que es el ministro de Cultura, que, bueno, que no tiene, desde mi punto del otro día, estuve con el catedrático Fernando Martín Martín, que los vamos a traer aquí de Arte Contemporáneo y es que no tienen ni idea, pero no tienen ni idea, ni idea, porque están el descolonizando. O sea, eso es como si a nosotros le pidiéramos los murillos, los zurbaranes que se fueron allí. Es que estamos hablando de España. Es que lo mismo, España era aquí, lo mismo que era allí. Eran provincias españolas. Y esta gente, hombre, lo que se ha montado con la chimbau, esta o la chimpun, la que va a entrar de presidenta, como el anterior, López Obrador, estamos hablando de presidentes que sus países son fallidos, es un país fallido. Ellos llevan 200 años, 200 años ya, desde que ellos dicen que se liberaron, porque son criollos, se liberaron de España, López Obrador, hay que recordarle a la audiencia que López Obrador, su abuelo era guardia civil de Asturias. O sea, que tú dime a mí, si tú ves la cara de López Obrador de indio, no tiene nada. Y la señora chimpun esta, pues es lituana. O sea, ¿y qué es lo que pasa? Pues que, al ser un país fallido, allí hay cerca de 100.000 muertos al año. 100.000 muertos al año. Con todos los cárteles que hay allí y de Sinaloa y todos los cárteles de droga que son los que meten la droga por todo el mundo, prácticamente. Y el ejército. Bueno, pues este individuo, este individuo, porque no tiene otra, yo lo voy a llamar individuo, no tiene otra cosa, decía que al narco se le combate, no se le combate con pistolas, sino que se le combate con abrazos. Ya, ya, pues son como que son amigos. Bueno, es que hay un documental, si os metéis por internet, donde él se baja del coche siendo presidente, siendo presidente de México, se baja del coche y saluda a la madre del Chapo Guzmán, que el Chapo Guzmán afortunadamente se encuentra en una cárcel de América, que es el único sitio donde entienden a los narcotraficantes colombianos y mexicanos y de todo este jaez, porque este sí es verdad que está pagando cárcel porque no ve la luz del sol. Pues él se fue a bajar, o sea, está intentando cambiar el sistema judicial para que lo elijan los mismos, el pueblo, que los jueces lo elijan el pueblo. Con lo cual quiere decir que el narco va a ser el que va a dominar y aquello ya es un narcoestado pero ahora va camino del desastre. Y es decir, que si no quieren al rey de España, no por rey sino porque es nuestro jefe de Estado, mira, si no tenemos contacto con gente que va a convertirse en un narcoestado, si no es ya, pues entonces tampoco no le hace falta mancharnos las manos. Cien mil muertos, cien mil muertos al año, y ahí te vas por Ciudad Juárez y te los ves, pues la gente colgada en los puentes sin cabeza. O sea, emulando a los aztecas, a Montezuma. Me deja que le dé un consejo a la Chimpun que ya que no sabe historia y tampoco creo yo que vaya a estudiarla porque ahora se dedicará a vivir bien. Yo le aconsejaría que se dedicara a buscar los cadáveres de los 43 estudiantes que el ejército presuntamente se llevó y asesinó ordenado por un cártel. O sea, que un cártel ordena al ejército que vaya, secuestre y mate a 43 estudiantes. Eso se podía dedicar a hacer. Eso nunca lo hicieron los españoles allí. No, 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 claro. Bueno, y si los españoles lo hicieron, hablando un poquitito de historia, porque estamos en ello, pues, vamos a ver, que Hernán Cortés, tu paisano, no fue allí, fue con 450 tíos y 20 caballos. Y es porque los totonacas y los trasaltecas pues estaban hartos, es que él hacía sacrificios humanos, eran canibalismo, llevaban al canibalismo. Es que se comían unos a otros y había tribus. Comían siempre los mismos. Hoy ha salido un profesor de la Universidad Americana que está, hombre, y decía que había una tribu encima, chichinaco, una cosa así, que es que se comían los unos a los otros. O sea, porque es que no estaban ni en Neolítico, porque en Neolítico hay agricultura y habría ganadería. Estaban en el Paleolítico. Es decir, que nosotros lo único que fuimos allí fue a romanizar lo mismo que hizo Roma con nosotros. Los enseñamos pues a utilizar la rueda porque ellos no utilizaban la rueda. Y en fin, 200 años llevan ellos ya liberados y perdieron Texas, Texas, perdieron Arizona han perdido todo, o sea, han pedido la mitad, la mitad de lo que le dejaron. Que hay que decirle... Florida también, Florida era Florida Española, claro. Hay que decirle a esta gente que no hubo liberación en sí, vamos a ver, que aquello era España también, que aquello no era una colonia, aquello era una provincia, las leyes nuestras eran las leyes suyas, eran las mismas, no había leyes distintas. Las universidades se las hizo la corona española, las universidades a ellos, para que ellos estudiaran. Isabel Católica, que fue la primera que mandó allí gente, obligó a los curas a que aprendieran el idioma de los indígenas o indios, como lo quieras llamar, para, si querían evangelizarlo, que le hablaran en su idioma. Y lo que se hacía, lo que hablaba este hombre, es que se hacían poblaciones, mientras que los ingleses y los holandeses estaban, pues los primeros que poblaron Estados Unidos, lo que es América del Norte, eran holandeses, y después vinieron los ingleses, lo que hacían es el exterminio del indio. Y, sin embargo, nosotros lo que hacíamos eran poblaciones. O sea, se iban haciendo poblaciones y se, y ya terminaban, claro, pero no había tantos españoles como hacer, pues ya se produjo el mestizaje y, y bueno, y a través de la evangelización, Fray Jóní, pero de Serra, etcétera, etcétera, pues se iban haciendo las misiones famosas, que podía haber habido abuso, pero eran eso, eran abuso porque estaban perseguidos por la ley. Hay gente que eran psicópatas, que es verdad, que pertenecían, que eran españolas, pero como todos los sitios. Pero que eso no es la corona. No. Las leyes perseguían eso. O sea, que lo que era un abuso precisamente porque iban contra de la ley. Que no digan que ese era un sistema que hacía España. Bueno, y en Argentina, y llamamos que, vamos a otra cosa. En Argentina, eliminaron al indio, en el sur de Argentina, eliminaron, o sea, acabaron con él. Se quedaron más que con la India. No, es una cosa que, verdad, es interesante decirlo y si ellos quieren el tesoro del Kumbayá que venía de Colombia, eso fue una donación que hizo el gobierno colombiano por evitar una guerra en el siglo XIX. O sea, a finales. O sea, que es que, no sé qué descolonización se puede hacer de los museos, cuando, lo que se está hablando de España, aquí, desde aquí, se hicieron muchos murillos y muchos zurbaranes y se fueron allí. ¿Puedes decir una cosa? ¿Y eso qué? No podemos entrar en su juego. Eso no existe. Eso es. Es un señor político que está creando un invento para quedar bien con gente que son ignorantes para que los vote. Porque eso no se lo cree ni el ministro de Cultura. ¿Vale? Es como si os digo mañana, el verde, vaya mierda de verde, no sé qué, y ya ahora isto a toda la gente que como yo voy a talar todos los árboles que son verdes que me voten a mí. Por lo mismo hace el ministro de Cultura. ¿Qué coño descolonización? Ese no estudiado ni la ESO. No es diplomático, Urta, eso no tiene que ver. Diplomático, claro, por eso. Diplomático que es. Es un diplomático, ¿eh? Bueno, pues lo que hace es en real a la gente. Es peor, es peor. Manipular, no en real. No es manipular. Y lo peor es que hay cantidad de gente que los votan. Que tiene la carrera diplomática. Hay cantidad de gente que los votan totalmente manipulados y encima pues le ríen las alabanzas. Pero eso es inteligente que está ahí porque manipula. No, es que hay muchos un día tendremos que hablar de la ley. Me estamos quedando aquí. Venga, vale, venga. Venga, ya corta, corta. Esto guarda lo que es para la semana que viene. Nos quedan tres minutos. Venga. Bueno, pues te voy a decir, la semana que viene vamos a hablar del premio que da el Ministerio de Cultura. Voy a decirlo ya, lo cual es el dinero porque no voy a decir, no voy a decir el nombre para que no se relacione el nombre con lo que ha cobrado. Vale, vale. Por si escucha Hacienda, esto Hacienda se olvida rápido de las cosas. Ahora digo yo que el Ministerio de Cultura da un premio que es de 30.000 euros que el premio nacional de artes plásticas que se le ha dado un señor. Pues vamos a hablar de él. Es muy interesante. No diga el nombre que ya está Hacienda escuchando. Pero no es malo, ¿no? El que se le han dado. No es malo, no es buenísimo. Eso por eso te digo, ¿no? Es buenísimo, es un coco. Y es que resulta que la ley yo y usted, nosotros dos que estamos por debajo, por eso digo yo los dos juntos después, para distinguirnos de ti. ¿Te acuerdas que fuimos a una especie de curso que había para doctorar dos en la Facultad de Bellas Artes? Bueno, eso ni me cuente, ni me cuente. No vamos a decir el nombre, no vamos a decir el nombre. Por cierto que se lo comenté a Antonio López y por supuesto que lo conocía, digo, él era muy seguidor tuyo. Y lo conocía, dice, sí, sí, así, bajito, pero sin decir el nombre, bajito. Bueno, es un catedrático de Madrid que me ha acordado mucho de él cuando yo he visto lo que ha hecho este hombre. Y de otro ya que nació en 1200 y pico, que nació en Palma y que dicen los catalanes. No, si ya nació en Palma no es catalán, Te prometo que la semana que viene te va a dar tiempo. Vale, vamos a hablar de... Pues ahí no se puede decir gilipollas tampoco. No, 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 vamos a que... Que no vamos a hablar de ciertos políticos. Bueno, vale, exactamente. extranjeros, los de aquí no son gilipollas ninguno. Vale, bueno, que nos vamos, que nos vamos, por cierto, vamos ahí a un bar, ¿cómo se llama? Adiós, adiós. La Mona. La Mona. La Mona, por si alguien quiere que le firmen los pechos. Pero vamos que aquí nosotros... Que nosotros no cobramos por esto, ¿eh? No, es porque yo firme en los pechos. Allí se comen bien, la verdad, unos churritos exquisitos. Bueno, que nos vamos, que nos vamos la ley, que nos vamos. Adiós. Hasta la próxima semana. En Mairena las harás festas. Correcto, la rotonda ciudad expo. Adiós. 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 Adiós.